Venga, parito ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Diciste escándalo? ¿Por qué dijiste? ¡Ay, el niño! ¡El niño! Porque yo nada... En este no la uso Con un beso romántico No, yo nada poco romántico Es cuando viene Ah, espera No la conozco No la conozco No la conozco Es que se ilumine, ¿no? Sí Sí Sí, porque de día no se ve ¡Felizno! ¿Suscríbete al canal! ¿Qué es el que se ve en la multa ropa? Sí No, hacer un poquito Ya es un poquito de la que un hijo Es suave, no te doy nada, pero no te doy nada. Es suave, 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 no te doy nada.